Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos crear un código QR de una manera bastante rápida por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás los códigos QR en la actualidad son completamente necesarios ya que con estos nos pueden facilitar muchísimas cosas desde acceder a diferentes páginas, ver diferentes menús, ingresar algún video, etc. y sea cual sea tu motivo en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de como crear diferentes códigos QR sin la necesidad de utilizar algún programa o algo por el estilo y es que déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que crees y en esta ocasión en particular te voy a enseñar otra aplicación u otra plataforma con la que vas a poder crear códigos QR de tus enlaces de una manera bastante rápida para esto simplemente debes dirigirte a tu computadora y una vez acá vas a dirigirte a tu navegador cuando estés en tu navegador vas a buscar una página llamada Tinny Wow dentro de esta página simplemente vas a bajar un poco y vas a buscar en la opción de More Tools dentro de acá vas a seleccionar la opción de QR Code Generator simplemente le das allí y ahora te va a mandar a colocar la URL en este caso debes buscar la URL ya sea de tu canal de YouTube de tu cuenta de Facebook, Instagram, etc. que de hecho si no sabes cómo sacar estas URLs en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales sobre esto por lo que te invito a que le eches un vistazo una vez que ya hayas copiado el enlace ya sea de tu página, de tu video o algo por el estilo vas a dirigirte nuevamente a esta página y vas a pegar tu enlace luego vas a seleccionar donde dice Generar ahora simplemente vas a completar el captchat y como puedes ver automáticamente ya vas a tener tu imagen sin ningún tipo de problema de hecho para descargarlo simplemente seleccionas la opción de Descargar y ya como puedes ver vas a tener tu código QR para que lo puedas utilizar ya sea en diferentes plataformas enviárselo a alguien, etc. o incluso lo puedes imprimir y escanearlo con tu teléfono móvil como pudiste ver es bastante sencillo convertir una URL o enlace en un código QR para que de esta forma lo puedas escanear tanto con tu teléfono móvil tu laptop, tu computadora, etc. que incluso en nuestro canal tenemos un video explicando detalladamente como puedes escanear un código QR con tu laptop por lo que te invito a que le eches un vistazo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós